Sobre este tema con una intensa lluvia desde el norte del país, ya nos informa también Aldo Rojas. Te escuchamos, Aldo. Muchas gracias y en la mañana de hoy un equipo integrado por los familiares del secuestrado Oscar Dennis, como así también de la Fiscalía, de la Policía Nacional y de la Fuerza Tarea Conjunta, estuvieron recorriendo la zona del potrero Mangrullo, de la estancia Tranquerita, propiedad del ex vicepresidente de la República, que fue secuestrado por el EPP el 9 de septiembre del año 2020. Acaba de culminar ese recorrido en esta zona y nosotros conversamos nuevamente con Beatriz Dennis para saber lo último con relación a este caso. En los meses, vamos a decir, cercanos al secuestro, esa zona era una zona muy tupida, era un monte muy cerrado, digamos. Después de unos meses se hicieron limpiezas y quedó así al descubierto como estaba hoy. Pero sí, una zona donde realmente se entró bastante, se caminó bastante, se hizo el rastrillaje que dijeron que hicieron en varias ocasiones y bueno, hoy después de dos años se encontró el celular. ¿Qué se hará del celular ahora? Bueno, llevó Fiscalía a hacer el estudio correspondiente, la investigación correspondiente, a ver si se pueden obtener algunos datos, si realmente encuentran algo. Ojalá puedan encontrar algo y nos ayude a realmente llegar a alguna información que pueda llegar a encontrar algo de papá. ¿Qué dijo Adelio? Por ese sitio, por ese lugar, fue llevado Oscar Dennis, le habrán tirado de ida o posteriormente habrían dejado? Realmente lo que comento es que hicimos ese trayecto hoy, caminando por el borde del alambrado, que en un momento dado ellos pararon, dijeron, ¿verdad? Y que vio a uno de ellos tirar algo hacia el, digamos, hacia el centro del lugar donde estaban circulando. Él no pudo precisar en ese momento si era el celular, pero dijo que sí, que se arrojó un objeto al centro. Pero lo que supone es que era el celular, ¿verdad? Siempre estamos buscándole a papá, buscando alguna información que nos lleve a él, que nos lleve a saber de él, como siempre digo, en el escenario que fuere. Y no sé, lo que harán las fuerzas que están encargadas de la búsqueda, yo creo que sí continuarán también haciendo, es más, averiguaremos de a quién más qué harán, si buscarán algo más en la zona, si dónde reforzarán la tarea y demás, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!